Seguimos aquí en elecciones 2016, 8 de la mañana con 51 minutos y durante el tradicional desayuno electoral en una populosa arteria del distrito de la Victoria, el candidato presidencial Pedro Paro Cuchingi dio sus primeras declaraciones en este día tan importante para la democracia en el Perú. Vamos a escucharlo. Hoy es el día de la victoria, porque aquí estamos en la victoria con los afrodescendientes, con todos los que viven aquí y lo que queremos, como me lo dijo ayer un famoso religioso peruano, queremos democracia, diálogo, transparencia, honestidad y progreso. Por eso estamos aquí en este emblemático barrio, barrio que lo vamos a ayudar a mejorarse porque por aquí está Gamarra también, donde tenemos mucha gente que nos sigue. Entonces, mi mensaje a los votantes es vota con alegría, piensa en la democracia y el diálogo, porque eso es lo único que nos va a salvar de la corrupción, del narcotráfico, de la zozobra. Y piensa en tus hermanos, que sean afrodescendientes, polacodescendientes, chinodescendientes, de todos lados. Vamos a hacer un gobierno de unidad para el Perú. Gracias.